San Juan del Cesar, La Guajira, Colombia, 15 de marzo de 1973, nace la voz cristal del Vallenato, Nelson Velázquez, hijo del gran acordeonero y cantante Aníbal Velázquez y Hermelinda Díaz. Sus inicios giraron en torno al acordeón a los 11 años de edad, pero es en 1995 cuando llega la gran oportunidad de su vida para cantar junto al acordeonero Niki López. De la mano del maestro y productor Iván Calderón es en la ciudad de Medellín donde comienza su carrera musical interpretando el sencillo Volver. De la autoría de Wilfrán Castillo, su destino era llenar de sentimiento con su voz inigualable y llena de pasión. Hoy llega al Volvaseo San Francisco, el escenario de las grandes estrellas, Nelson Velázquez, la voz cristal del Vallenato. Es muy bonito saber que todavía después de más de 25 años la gente sigue, sigue todavía escuchando, sigue pendiente, sigue asistiendo a los diferentes conciertos, a los diferentes escenarios en todo el mundo. ¡Gracias, compañeros! ¡Sus Velázquez! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!